¡Buenos días gente! Ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K. Nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a reaccionar nuevamente a todos vuestros acuarios. Estamos a tope dándolo, cada vez hay más gente que nos envía los proyectos y la verdad es que son unos proyectos que son una pasada. ¿Cómo podéis hacer para que estemos cada domingo en directo en Twitch con todos vosotros reaccionando a vuestros proyectos? Pues muy simple, simplemente cogéis, os ponéis delante de vuestro acuario, limpiais los cristales, lo ponéis así bonito. Le echáis una foto, la mejor foto que podéis echar con vuestro móvil, no hace falta que sea una cámara profesional. Cogéis el móvil, ¡pum! y le hacéis una foto. Y con esa foto nos la pasáis al Instagram de Acuarios 4K, como Acuarios 4K, tal cual a secas, Acuarios 4K en minúsculas, o bien acuarios4k.com a través de correo electrónico. A través de correo electrónico se ven con mucha más calidad, a través de Instagram tiene la ventaja de que semana a semana vamos a poder estar reaccionando a esos acuarios. Así que son cositas, son ventajitas, unas y otras. Dicho esto, vamos a ponernos ya en materia, vamos a meterle caña a esto, tenemos muchas cosas de las que reaccionar. Y la primera de todas nos dice Miguel, nos dice, ¿podéis reaccionar? ¿Me puede decir qué tipo de caracol es este que me ha salido en mi acuario? Puedo hacerlo, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un trato. Yo reacciono a tu caracol, pero tú Miguel, nos pasas una foto del acuario completo. ¡Ah! 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 Así que venga, cógete el móvil, que sé que estás viendo el directo, métete ya corriendo a tu habitación donde tengas el acuario, ¡pum! le haces una foto y me la pasas instantáneamente. Y mientras, te voy diciendo qué tipo de caracol es, ¿vale? No te digo cómo mandar fotos de los acuarios, acuarios4k.gmail.com o Instagram de acuarios4k. Y que no tengáis Instagram, que me la va a tener por correo, y que tenga correo a Instagram que elija lo que más cómodo le resulte. Dice, en estos días me toca mudar mi acuario a un nuevo espacio en mi jardín, bajo todo claro, espero no coger aicas. No, creo. Ahora, Dith, muchas gracias, seis meses. ¡Seis meses con nosotros! ¡Madre mía! Así sí. Bueno, mirad, vamos ya corriendo a la pista navegador, y aquí tenemos el caracol que nos dice Miguel, ¿vale? A ver, yo ya sé qué caracol es, qué caracolillo. Hagan sus apuestas. Ahí lo estamos viendo, ¿vale? En grande. No se ve muy bien, pero bueno, suficiente. Es un FISA, un FISA ACUTA. P-H-Y-S-A. FISA ACUTA, ¿cómo suena? Bueno, son conflictivos relativamente. Vamos a ver, no se va a comer tus plantas, no va a hacer nada malo en el acuario, simplemente se va a multiplicar muy velozmente. Si se dan las condiciones para ello, de dureza de agua y tal, de carbonatos y tal. A ver, plagas de FISA son muy fáciles de controlar. Simplemente algún, por ejemplo, caracol asesino y tal, les encantan los FISA. Yo a los Ramiresis los he llegado a ver comer FISA, pero enteros. O sea, vacían las conchas, que es una maravilla ver comer a un Ramiresis FISA. No es el objetivo principal de un Ramiresis comer FISA, pero os voy dando detallitos. Veo que tienes por ahí neones y tal. O sea, que puede ser probable que ese acuario esté preparado y pensado para esos neones. Aguas blanditas, ácidas. A los caracoles no les gusta, así que no va a ser una gran plaga el tema de ese caracol. Si te gusta, no lo saques. O sea, los caracoles son como las algas. Tienen que estar en un acuario. Caracol, algas. ¿Por qué? Porque forman parte de los ecosistemas. Entonces, bueno, un caracolillo de vez en cuando te ayuda mucho a consumir restos de comida que los peces no comen, a controlar ciertos problemas de algas. No está mal. A mí me gusta. Vale, nos ha pasado más cosas, Miguel, así que vamos a ver qué más me ha pasado. Venga, dice... Y este es mi acuario, por si quieres hacerle alguna crítica. Lleva en casa semana montado. Tengo ocho neones y dos ramis. Una semanita. Espero que lo haya ciclado, ¿eh? Espero que lo haya ciclado. Pues lo que os decía los ramis. Si tiene ramiresis, ese caracol se lo van a comer, se lo van a papear. El acuario no está nada mal, ¿eh? Mirad, vamos a ver que lo podéis ver bien, chicos. El acuario no está nada mal, ¿eh? O sea, para ser así, no sé si será tu primer acuario o no, pero está muy, muy bien montado. Le han puesto ahí como una isla lateral. Cuando digo isla, digo porque... De hecho, esta idea me gusta mucho porque deja circulación de agua por todas las partes del acuario. Esto es importante cuando hacemos un acuario. Y la verdad es que, oye, con mucha cabeza ha hecho esta isla, ¿eh? Plantas de bajos requerimientos relativamente. Esa alternatera de Rineki está ahí ahí. Supongo que te habrán dado tallos y tal, y por eso crecen así un poquito espigados. Esa alternatera que estáis viendo ahí entre las ramillas, por donde están los ramiresis. No lo sé, quizás, quizás no crezca del todo bien por tema de iluminación, CO2 y tal. Pero bueno, ya no os irás comentando. El acuario me gusta mucho. Anubias por todos lados, me gusta. Cryptocorines por la parte baja, ahí justo en la raíz. La terminación de la raíz. Cryptocorines por ahí abajo. Y por las zonas traseras, no sé si has puesto algún aquinador o algo, pero bueno. Alguna plantita. Yo más que plantas de tallo ancho por la zona trasera, le metería algún detalle finito y tal. Alguna balinaria o algo así que te guste. Y si no, pues que circule bien el agua, que ya tienes ahí de vegetación de sobra en esa isla. Una pasada, ¿eh? El montaje. Me gusta, me gusta. Entiendo que este no es tu primer acuario. Si es tu primer acuario, es un tío que se ha leído muchas cosas para hacerlo así de bien, ¿eh? Porque tela, ¿eh? Tela. O sea, este acuario parece que no, pero hay nivel. Hay level. Así que me gusta. Empezamos fuerte con Miguel, ¿eh? ¿Cuántos litros me había dicho? No sé si 60 y algo, ¿no? Más o menos. A ver, ¿cuántos litros? No me ha dicho los litros. Bueno, pues los averiguo yo. Es 80 litros. Bueno, pues ya me los ha dicho. Sí. Pues te digo una cosa. Con muy bien pie, ¿eh? O sea, cardumen de neones. Puedes meter alguno más en 80 litros sin problema ninguno. Parejita de ramis en 80 litros. Van de sobra. Y nada, espero que los parámetros sean los correctos para los ramis. Que entiendo que sí, porque si os fijáis en el cristal, no aparecen manchas de cal y tal. Esas manchas son más por el biofil que se crea que por manchas de cal. Entonces entiendo que son aguas blanditas y tal las que tienen. Así que muy bien. No sé qué ciudad eres. Luego me lo comentas y vemos. A ver si hemos acertado o no. Tengo pensado remodelación grande con CO2 en Navidad. En serio. ¿Es el primero? Joder, macho. Pues te has inflado a ver vídeos, a ver tutoriales y a ver cosas para montar un acuario. Porque tiene mucha cabeza ese acuario. Está muy, pero que muy bien pensado para ser tu primer acuario. Sobre todo importante el tema de las islas. Hacer separaciones así de cristales para evitar zonas de poca y escasa circulación que favorezcan crecimiento de cianobacterias y cosas así. Está muy bien. Para ser un primer acuario hay nivel. Hay nivel. Sí señor. Me gusta, me gusta. Venga, vuelvo con vosotros. Muy buenas noches Fleming. No podía faltar. Si es que aquí nos juntamos lo mejor de lo mejor. La creme de la creme. Pues nada, a darle caña. Dice, tuve un antes pero con artificiales todos buenos. Entonces, mucho mejor ese cambio. Pasti cerca. Es que nos envía pasti cerca. Mirad lo que nos envía. Aquí, aquí hay evolución. Chao. Mirad. La evolución de ese proyecto que se montó hace un tiempo. Un forest con tronquitos y tal. Que la verdad es que, oye, ni tan mal como ha ido evolucionando. Estoy buscando un poquito. Mirad. Estoy buscando. A ver, el martes recién plantado. Oh, pero cuánto me ha enviado muy hay. 21 de noviembre. Vale. Este, cole. Mirad. Ya lo tenemos por aquí. Vamos, vamos para allá. Vamos a verlo. Porque es también una locura lo que está haciendo aquí nuestro amigo, nuestro amigo Pasti. Le llamaremos así. Mirad. Recién plantado el acuariote. Pues nada, lo tenía así que la verdad es que está muy bien el acuariote. Ese flash, por favor, quítalo al hacer la foto. No, eh. Pues le ha metido por aquí, no sé si, Montecarlo, Musguito Portal y planta de tallo fino. Me gusta. Este acuario promete mucho, eh. Promete mucho. Ya te digo. Quítale el flash para que lo podamos ver bien. Pero cuidado, eh. Y mirad. Aquí una foto un poquito más tal. La verdad es que, oye, le ha metido bien de plantas, eh. Este acuario se va a poner a tope. Ya lo digo yo. Este va a molar verlo. Y esto es lo que me gusta. Que me va a ir pasando las fotos de la evolución. Porque este acuario, todos los que nos sigan en los directos, lo hemos visto crecer desde el hardscape. O sea, cuando puso las rocas, cuando puso el sustrato, cuando puso las raíces, lo hemos visto crecer desde ese día. Y mirad. Ya está ahí haciendo su forest. Con un vallecito central bastante chulo. Que ya cuando vaya poniendo orden en las plantas y tal, va a ser una pasada. Este acuarete. Me gusta, me gusta. Esta es la foto que se aprecia de verdad. El montaje. Mirad. ¿Veis? En esta foto ya se aprecia bien la limpieza del montaje y todo. O sea, que nada. Muy bien. La verdad. Las plantitas. Ya te digo. En lo que esto coja forma y vaya escudando plantas. Los mugos vayan creciendo. El monte carlo. O la tapizante que hayas puesto vaya tirando. Va a merecer la pena verlo. O sea, de 10. Este montaje. Y si veis. Es un acuario de un kit. O sea, es un acuario de un kit. Que lo ha ido transformando. Le ha puesto una pantallita. Le ha puesto su filtro de cascada y tal. Y pues al final, pues ahí lo tiene. Muy, muy digno. Y con ganas de ver cómo va quedando. Por cierto, ¿tienes aquí un cristal cortado? ¿O soy yo? ¿Eso es un cristal roto? Cuidado, no te vas a cortar, muchacho. Esas cosas no se aguardan ahí. El filtro de cascada. A ver, entiendo que por espacio y tal le has puesto de cascada. Si es que es un acuario pequeño. Al final no necesitas mucho más. Si lo tienes estable y le haces tus cambios de agua y tal. Buena cantidad de plantas. Va de sobra. O sea, que ni tan mal. Dice, ¿será cristal de la tapa? También puede ser. También puede ser. Sí, señor. Paco, con los de MyFirroom han empezado a montar un estanque. A ver si te van a adelantar a este paso. Pues seguramente. Es bastante probable. Porque no tengo tiempo ahora mismo para nada. Pero bueno. Que no se diga, chicos. Que no se diga. A ver quién gana. Mi estanque seguro es más grande. No, no lo sé. ¿Cómo será su estanque? No tengo ni idea. Me acabo de entrar. Aarón, 16-0-4-1-0. Muy buenas. Vale, más cositas. Que nos envía Pasti. Es que mirad, ¿eh? Dice, ¿y ahora cinco días después de plantado? Vamos a ver cómo va. Vamos a la general. Si os parece. A ver dónde está la general, Muyayu. Dime qué me ha pasado una general. Como la anterior. Mirad. Así ya. En esta más o menos se puede apreciar un poquito. Que las plantas ya iban tirando y tal. Y a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde están? Por aquí. Mirad. Hay un poquito de musiquilla. Dice, ¿y cómo van las ranas y cangrejos? Ahí van. Si es que como os he comentado al principio del live. No tengo tiempo ahora mismo para nada. Porque he estado en plena mudanza y preparación del piso nuevo. Y la firro un nuevo. Pues no va nada mal, ¿eh? Este montajillo. La verdad es que está muy, pero que muy bien. Las plantas van tirando bien. Y eso es lo importante. Luego sí. Si me paséis vídeos, luego pasármelos. Un sonido de fotos. ¡Feliz Navidad, Títeron! ¡Uh! Debería llamarte. No, hermano. Yo ya no sé. Yo me un pifo, tío. Con todos los nombres que no va claro. Tenéis que poner vuestros nombres reales. Con direcciones y números de cuenta. Eh, pues... Tiene pintón, ¿eh? El acuario. O sea, cuando esté terminado, esto va a merecer la pena 100%. Lo que os comentaba. Ahora que estamos más gente aquí. Siento estas dos últimas o tres semanas. Desde que empezó diciembre no poder hacer más directos entre semana. Pero estamos preparando el piso donde me voy a mudar y tal. Lo estamos... Tenido que pintar. Vamos a ponerle suelo. Bueno. Una serie de cosas para hacerlo un poco más habitable. Y vamos a pasar ahí algún que otro año. Y hay que ponerlo en condiciones. Entonces estoy ahora mismo que no me da el alma para más. Entre el trabajo, los unboxing, los no sé qué, los no sé cuántos. Mañana sorteo. Imposible haber hecho más directos. Entonces, por eso. El estanque. Cuando me consiga desliar un poco en enero. Intentaré seguir con él. Pero es que te lo digo. O sea, cuando me voy a poner, aparece otra cosa. Ya así todo el día. Pero bueno. No pasa nada. Volveremos. ¿Cuáles son las siguientes colaboraciones? Mañana tenemos un sorteazo de la mano de Fluval. Subiremos un vídeo. Fluval Edge. Mañana sorteamos un Fluval Edge de 23 litros. Una maravilla. Para que no sepa quién es ese... Qué es ese acuario. Mirad. Lo voy a poner por aquí. Mirad. Mirad. Es... Una pasada. O sea... Muchos años llevo buscándolo y mirad, ¿eh? Mirad. Mirad. Pum. Esto es lo que vamos a sortear mañana en el canal. Vamos a subir la review del acuario y tal. Y luego haremos su montaje. Porque es una pasada, ¿eh? Yo tenía muchas ganas. No solo porque me lo envían y tal. No me pagan. O sea, simplemente me lo envían y me dicen, di lo que quieras. Pues yo sé lo que hago. Pero este acuario en concreto, o sea, este tipo de acuarios, de siempre les echa el ojo. Y siempre he dicho, necesito uno, necesito uno, necesito uno. Pero eran... Son un acuario de diseño. Son acuarios que son caros. Ahí lo estáis viendo. 100...200 euros. 180 euros. Entonces, pues se me iba un poco de las manos. Y gracias a eso, pues ahora lo vais a tener todos. Así que mañana estar atentos al canal. En torno a las 6 de la tarde o por ahí. En cuanto me den el ok, el visto bueno... Para arriba, que se va el vídeo. Lo tengo ya preparado. Soy Hugo. Luego te paso el número de cuenta por si me quieres hacer un regalo de reyes. ¿Ves, Hugo? Si es que entre tú y tu hermano, me lío. Pero ya sé que eres Hugo. Títero. Hugo. Paco. Céntrate. En fin, a ver si voy pronto a Madrid y nos echamos algo. Claro que sí. ¿Tendría reptiles? ¿Reptiles es una cosa que... Amfibios y reptiles no me terminan de llamar mucho la atención. No sé. No, no, no. No hay mucho feeling entre ellos los reptiles. Están bien en la naturaleza y yo lo respeto. A ver si me toca y me puedo montar el segundo a Mario. Estás tardando. Pero sí, tiene muy buena pinta el acuario. Y ya te digo, lo he estado echando un vistazo y hay cosas que... Le han mejorado, por ejemplo, el tema de la iluminación. Le ha metido una pantalla LED más potente y tal. Está interesante. Paco. ¿Cuándo tardáis más o menos en hacer acuario a medida? Pues Javi se los fumiga ahora mismo. Bueno, está muy liado. O sea que en cuestión de unos días en lo que le lleguen los cristales y tal, te los hace. Vale. Joan Vila. Tenemos otro acuario. Mirad. Vamos allá para allá. Dice, buenas. A ver qué te parece. Este es un 75 litros. Un saludo desde Mallorca. Gracias por el canal. Muy entretenido. Gracias a ti por enviarme estas cositas. Y mirad lo que nos manda. Mirad. ¡Bum! Mirad qué acuariaco. Menuda locura de acuario. Mirad. Vamos a ampliarlo aquí. ¡Jesus Christ! Ya mía. ¡Ay! Es una pasada este acuario, ¿eh? O sea... Un tapizado increíble. De hecho, estoy viendo que ha tapizado con ricia. Sí, sí. Tanto la izquierda como la derecha del acuario. Está tapizado con ricia. Mirad. Vamos a meterle ahí un buen zoom para que lo veáis. Eso es ricia. Pero luego la parte central es Cuba, parece, ¿no? Parece que sí. Vaya, me está llamando Lorena a ver qué quiere. En riguroso directo. Dime, Lorena. Estás en directo. Sé que estás en directo, pero quito un segundo el altavoz, por favor. Venga, vale. Lo quito. Ya lo he quitado. ¿Ya? ¿Seguro? Sí, sí. Vale. Estoy en mi pueblo. Han tirado como un pecero. ¿Quieres que lo coja? Bueno, lo han tirado. Estaba al lado del contenedor. ¿Que han tirado una pecera? Un pechero. Un pechero. Estás en directo. Te está escuchando todo el mundo. Claro que sí. Tú cógelo. ¡Adiós! Adiós con Dios. Saluda a la gente. Me ha colgado. ¿Veis? Es que nos estamos mudando. Y claro, va recogiendo todo. Cosas útiles. En fin. Bueno, el acuario es un espectáculo. O sea, ver este acuario es una maravilla. Me encanta. Ya os digo. O sea, lo tiene perfecto. La Reyniki Mini la tiene con súper color. Las rotalas, en cuanto se vayan poniendo densas, va a merecer la pena verlas. Porque esto se va a poner denso. Todas estas rotalas. Entonces, cuidado. Cuidado. Que es un muy buen acuario. Y esa parejita de Ramis. ¿Son dos Ramis machos los que ven el acuario? ¿O es una hembra? No lo sé, ¿eh? Ahí a mano derecha parece un Rami. Y lo otro es una... La urna es una beta, parece. Joder, lo tiene impecable este acuario, ¿eh? Te lo robo. Madre del amor hermoso. Es que mirad, qué acuariaco, ¿eh? O sea, mire donde mire. Está impoluto. No hay ni rastro de algas. Nada, nada, nada. O sea, podemos mirar donde queráis. Sí, es una beta. Confirmamos. A ver qué me está diciendo. Se ha enfadado. Ay, Dios mío. Pues, ¡eh! Una maravilla. Mirad, ¿eh? Este, esto es Fisidens. Sí, eso es Fisidens. Y mirad el color de estas bucefalandras. Madre mía, que acuario, tío. Me encanta. Me encanta. Sí, señor. De momento vamos a escoger este como miniatura, ¿eh? Sí, 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 sí. Madre mía, mirad, mirad, mirad. Ya está, miniatura. Al lío. A ver, que se nos ha enfadado. Qué pasada, acuario. ¿Qué pantalla tienes? Esto es una... Una Chihiros, ¿verdad? Sí, esto tiene que ser una Chihiros. Esta pantalla. Joder, macho, pues... Eh, de momento montaje estrella de la tarde, sin duda alguna. ¿Aquí hay un nivel? Madre mía el nivel que tiene la gente, ¿eh? En acuario es 4K. Flipa, chaval. Flipa. Vale, más cositas que tenemos por aquí, que tenemos todavía. Carlos Sánchez, mirad. Carlos Sánchez. Dice... Hola, Paco. Saludos desde un paisano desde Almanza. Muy cerquita. Almanza es un pueblo aquí de Albacete. Nosotros somos de Albacete. Me llamo Carlos y os presento mi acuario. Es un 200 litros, en el que tengo un telescopio negro, tres sarasas, dos cometas, dos zorros voladores y dos comeaigas chinos. Como filtración tengo dos filtros. Oase Biomaster Thermo, un 600 y un 850 con 12 litros. De Matrix como material filtrante. En el fondo tengo graba inerte y como decoración madera petrificada. Un tronco ripmun al que le dije las puntas para que los peces no se arañaran. En ese tema de plantas, juego de macho, lo siento pensado. Y en el tema de plantas hay diferentes variedades de anubias. Espero que os guste. Un saludo. ¿Os ha quedado claro, chicos? Pues vamos a ver ese... Es una maravilla, mirad. Ahí va. Aquí. Algo distinto, el acuario, ¿eh? ¿No? O sea, esos sarasas... Es una pasada, ese telescopio, juego de macho. Estos acuarios así y tener así, con estos bicharracos, las anubias así de sanas... Es difícil, ¿eh? No os penséis que es fácilmear. ¿Qué pedazo de telescopio, señor? Me el bicho, ¿eh? Zorros voladores para que coman las alguitas que puedan crecer. Buena idea. Sí, señor. Y nada, ahí como vemos, sí, la verdad es que no tiene alista ninguna. No se van a hacer daño estos pececillos. Y la verdad es que ni tan mal, ¿eh? Dice, eso me gusta el divorcio. El divorcio a mí. Hola, buenas, Paco. ¿Puedes reaccionar? Me llamo alber23 en Instagram, por supuesto. Ahora mismo lo miramos, tanto alber como a Emilio. No os preocupéis. Venga, seguimos. Madre mía. Y aquí veo un chupa-aigas chino también, ¿no? O sea, allá abajo de esos telescopios, o sea, de esos golfis, veo un chupa-aigas chino. Mirad, boom, mirad qué foto, ¿eh? Y qué bicho. Es espectacular, macho. O sea, lo tiene súper sano, súper gordito. Mirad qué color, qué destellos tiene. Madre mía. Qué bicharraco, ¿eh? ¿Esto cuántos litros lo tenías? Mirad. Este es el chupa-aigas chino. Sí, sí, para el estanque, de 10 de estos peces. Parece que me va a comer, mirad. ¡No me comas! ¡Suéltame! De hecho, esperad, vamos a hacer la esta. A ver. No, no. No, no vamos a poder. Ah, sí, 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 sí. ¡Suéltame! Vale, ya. Suficiente. Menudo bicharraco. El pez este, ¿eh? Una pasada de bicho. Mirad, ¿eh? Es normal que le haga fotos, porque merece la pena solo de verlo, ¿eh? Joder, pues una pasada. Se ha enfadado. Normal. Sí, es que... Vale. Me gusta, me gusta la cuarente. Súper limpio se ve. Y es que mirad, lo tiene perfecto. Lo tiene sin aigas, porque nos metamos donde nos metamos. Y dices, no, pero este lleva poco tiempo montado. No lo sé. No te sabría decir si lleva poco tiempo o mucho. Entiendo que sí que lleva relativamente poco tiempo montado el acuario, por el tema de esas anubias que parece recién puestas y tal. Ya veremos cómo evolucionando. Quiero ver la evolución de este acuario, sobre todo porque son unos peces muy grandes que a la larga habría que buscarles otra ubicación y tal. Pero de momento se ve muy limpio. Ya veremos, ¿eh? Ya veremos. Hay que hacer el seguimiento de este acuario. Los adopto para el estanque. A esos cometas se les quedan muy pequeños acuarios. Sí, efectivamente. Se les queda pequeñito. Pero ya te digo, entiendo que los tiene de hace mucho tiempo. No lo sé, no lo sé. Que no vaya diciendo. Pero, eh, una pasada. Sí, señor. Más cositas que nos habéis enviado. Venga. Que no pare lo de la noche aquí. A ver, por correo. Voy a liquidar el correo, si os parece. Emilio García Burgos. Vamos a ver. Dice, este es mi bien acuario de peces que no son de agua fría. Yo estoy aprendiendo mucho gracias a los vídeos y al ensayo y error. El montaje es un 80 litros. Si con filtro externo que compré de segunda mano. Por eso está tan arañado. No pasa nada. O sea, que un acuario esté arañado. Si a vosotros os gusta, eso es lo importante. ¿Vale? Ahora dice, te he mandado Paco para que los guppies se van de el acuario. Estaban preñadas las hembras. Pues ahora mismo lo echamos un vistacillo. Venga, pues vamos a ver este acuariote que nos pasa a Emilio. Que la verdad es que, oye, también buena pinta. Sí, señor. Mirad. Vamos al lío. Ahí lo tenéis. Esta es una vista lateral del acuario. Si no me equivoco. Espero no equivocarme. Y nada. Por aquí lo estábamos viendo. El acuariote. Si os fijáis, sí. Está en la vista lateral. La verdad. Estas fotos así me gustan, ¿eh? Y ahí están. Los barbos. Es una mala combinación el tener los barbos con los neones. Porque los barbos son para tener barbos solos. O sea, cuando tú tienes un acuario con barbos, como ese tipo de barbos, los sumatranos, es para tenerlos solos porque van a atosigar completamente a esos neones. Entonces, si puedes, luego saca los neones y tal. Porque lo que están diciendo ahora mismo por el chat. Barbos, tigres, preciosos, pero K y lo que sigue. Son una pasada los barbos. O sea, pero son malos como ellos solos. Son malos. Son bichos malos. O sea, no es que el pez sea malo en sí. Es que tiene un comportamiento bastante peculiar, ¿vale? Bastante territorial, bastante agresivo con otras especies. Entre ellos no se van a hacer nada, pero cuidado, ¿eh? Mirad, a este lo hemos pillado abriendo la boca justo para tragarse algo. Supongo que comida o algo así. Bueno, pues, eh, una pasada. O sea, son peces que me encantan y no descarto algún día montarme un buen acuariote con barbos, ¿vale? Un asiático así chulo con barbos porque la verdad es que son una pasada. Estos que son color jade también me encantan ese tipo de barbos. Creo que son como estos, pero jade. Bueno, una pasada. Y mirad aquí el montaje completo. ¿Está araña la urna? Bueno, así en la foto se nota algún arañazo, pero vamos. ¿Qué es lo de menos? ¿Otra vez? Me lo hacéis a posta. Es que esto me hiere en el alma ver esto. Vamos a ver. ¿Veis esto de aquí? Esa alcachofa. Esa alcachofen. ¿La veis, no? ¿Por qué me ponéis la alcachofa aquí del filtro? Y la salida del filtro... La salida del filtro en el otro lado. Del acuario. ¿Veis? La salida del filtro colocada justo en el otro lado del acuario. A ver. Os comento lo explicado y lo llevo explicando todos los directos. Yo creo que he hecho reaccionando a acuarios. Yo creo que hay mucha gente que lo tiene mal conectado. O sea, mal conectado o mal configurado el tema. Cuando nosotros ponemos la entrada del filtro en un lado del acuario y la salida del filtro en el otro lado del acuario, lo que estamos haciendo es llevar el agua que sale del filtro directamente a la entrada del filtro. Lo estáis viendo, ¿no? O sea, se nos queda toda esta parte del acuario sin barrer... Entiéndaseme. Sin barrer toda la suciedad y tal. Cuando nosotros colocamos un filtro... La entrada del filtro aquí y la salida justo en el mismo sitio, enfocando para el otro lado del acuario, vamos a tener una corriente circular, ¿vale? Vamos a favorecer esa corriente circular y que en todas las áreas del acuario, pues esa corriente se lleve la suciedad. Sin más, o sea... Colócalo bien. Por lo demás, el acuario está bien. O sea, es un acuario natural. Se nota que, bueno, hay cosillas que notan con los neones, con los barbos, que ya te darás cuenta de que son incompatibles por precisamente esos comportamientos agresivos los barbos. Pero bueno, son dos cosillas, ¿vale? Dos apuntes que te hago. El acuario está muy bien. Para ser ahí un acuario tal, está muy, muy bien, muy natural, con plantitas, anubias y tal, que son muy agradecidas. Ya lo irás viendo. Y nada, la verdad es que, oye, me gusta, me gusta el bicho. Pues lo de la flauta, ya te digo, es tan sencillo como eso. Y aparte te queda todo recogido en una esquina y bastante bien. Es más que nada por favorecer la circulación dentro del acuario. Pero vamos, que si a ti te gusta, tírale millas. Otra cosa, pues a lo mejor poner un fondo, si quieres un fondo oscuro, va a resaltar mucho más el color de esos barbos. Y nada más, no haría nada más, la verdad, la cual está muy bien. Ahora es esperar que las plantas vayan creciendo, controlar un poquito apariciones de algas y tal. Y no desesperarse, esto es ensayo-error. Al final, la acuariofilia es esto. Lo único que, pues bueno. Así que nada, nada más que decir de este acuario. Está muy bien, me gusta y me gusta ver estos bicharracos. Y te ha salido quizás algo de alguita diatomea, que es esa marroncilla que te sale por las hojitas de las anubias. No te preocupes, es una alga totalmente normal, al comienzo de los acuarios, cambios de agua y maduración. Al final, con el paso del tiempo se te va a acabar yendo sola esa alga. Así que genial, vuelvo con vosotros en grande. Dice, quiero montar un acuario con una raíz de almendro. ¿Alguna recomendación? Uf, los almendros tienen, aparte de muchos taninos, una resina que no lo acabo de ver. No lo acabo de ver, sinceramente. Y te va a soltar muchísimos taninos. Muy buenas, Mr. Vázquez. Muchas gracias por participar, por primera vez aquí. Raedón, muy buenas, pues estamos por aquí. ¡Qué tramas, moreno! Reaccionando a todos los acuariacos. Vale, ahora nos vamos a Instagram, que sé que hay un montón de gente que me está enviando sus cositas. Así que refrescamos y le metemos caña al Instagram. ¿Dónde está ese Instagram? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, bueno, vamos a empezar. Vamos a darle caña al de Hugo, que nos lo ha pasado aquí. ¡Madre mía! Me gusta. Mirad, vamos a echar vistas atrás con los acuarios de Hugo, porque son una pasada. Son una pasada. Mirad, aquí tenemos un mega acuario 300 litros de bestia parda, ¿vale? Roca dragón a tope, un vallecito ahí con los acantilados de roca dragón, que son una pasada. Ya te digo, luego me tienes que pasar fotos en alta definición para poder ver esto, que es una locura. Mirad aquí, nos pasó un vídeo. Para que os estoy poniendo en antecedentes, ¿vale? Con el bidete del acuario de Hugo. Es que son 300 litros, que no se aprecia el tamaño de esta mega bestia, pero hay mucho, mucho, mucho aquí metido, ¿eh? Muchos kilos de roca, muchos kilos de sustrato. Y mirad un poquito todo lo que tenía por ahí. La verdad es que, oye, Consump, ¿eh? Mejor sistema de filtración Consump. Escasamente lo hay. Es una maravilla. Los acuarios así, tipo así, son una pasada. Y verlo en persona tiene que ser... No lo he visto en persona todavía montado, ¿eh? Tengo que ir a verlo. Yo lo dejamos ahí funcionando y ya no lo he vuelto a ver. Tengo que volver a verlo y grabarlo, por supuesto. Y mirad, este es el acuario que nos pasaba hace unas semanas, ¿vale? Esta caverna que ha hecho es de locos, ¿eh? O sea, de locos. Y con la terracita ahí, con el tapizado, es espectacular. Este acuario... Y yo lo dije, dije, tengo que ver cómo acaba este acuario. ¿Por qué? Porque es que mirar es que hay visto lo que ha hecho. ¿El loco? ¿Hai visto lo que ha hecho? Vaya de la menuda pasada. Este acuario sí que lo vi en persona, si no recuerdo mal, a no ser que sea otro. Lo vi en persona, lo tenía espectacular cuando tenía otro montaje. Y este, pues esto va a ser una locura. Seguro, vamos. 100%. Actualización del acuario pequeño. Mirad, ¡boom! Esto, unas semanas después, mirad qué tapizado tiene esa cueva con esa luz. Es espectacular. Y mirad la cantidad de gambitas que tiene, menuda plaga. Es que se hacen plagas, ¿eh? Las neocaridinas. Mirad, ¿eh? ¿Qué pasada? Esa puso falandras, color espectacular. Madre mía, ¿cómo está el acuario, eh? ¿Cómo está el acuario? Virgencita. Y esas terrazas que cuando empiece a caer así la Montecarlo para abajo, tipo cascada, eso va a ser, vamos, de locos. Es acuario, ¿eh? De locos. Mete, mete el móvil dentro. Qué locura, macho. Una pasada. Acuaretes así pequeños y con estos montajes mola un montón. Pues oye, para el Fluval, el Fluval Edge de 46 litros, un montaje así estaría muy, pero que muy currado, ¿eh? Y muy bien. Una pasada. Joder, ya esté tapizado así que se mete hasta debajo de la cueva. Es... Vamos. Una locura. Esto en persona, a verlo, tiene que ser... Mirad, 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 madre del amor herbozo. Mirad, ¿eh? Qué flipar con este montaje. Vaya tela. Qué pasada de acuario, ¿eh? Hugo, me quito el sombrero. Y la peluca. Dice... Es filtro... ¿Qué filtro? ¿El que lleva puesto? Sí. Por supuesto. Para acuario es así, con cambio de agua y tal. Los equilibrias. Los equilibras. Equilibrias, madre mía. Aupa de Bilbao. ¿Qué opinas del acuario? Incripa. Inc... Pira. Ah, o Xperia. A2. Xperia 230 de Heim. Una bestia parda. Si lo tienes, cómpratelo. O sea, 100% recomendable. Dice, lo tengo en mente, pero el precio sube bastante. Yo lo vi el Xperia. Creo que no sé si tenía el 300 litros. Bueno, no lo sé. El que tiene ahí en peces al corcón. Una pasada. O sea, una pasada. Se lo dije. Le dije, ¿qué precio tiene esa acuaria? Dice, así como lo estás viendo, 1.200 o algo así. Me dijo. Le dije, envuélveme un papel de regalo, por favor. Porque me lo vas a regalar porque no tengo dinero. Y me dijo, claro que sí, hombre. Vete para Albacete. Y ya se acabó la historia. No tengo el acuario. No, a ver. Es una pasada ese acuario, ¿eh? Y este... ¿Habéis visto esa cascada? ¿Habéis visto esa cascada? Como cale a tapizante por la roca dragón. Es una maravilla. O sea, cuando lo tenga al 100%. De verdad. Cuando lo tengas al 100%, pasame una foto en Ultra HD. Que veamos esta locura de acuariote. Porque merece la pena, ¿eh? Merece mucho la pena. Venga, vuelvo con vosotros. Y vamos a dar... ¿Qué nos ha pasado? David Díaz. Buenas, Paco. A ver qué te parece. Pues claro que sí. Vamos a verlo. Vamos a verlo, hombre. David Díaz, ¿eh? Al lío. Mirad. Parejaca de escalares. Que están, yo creo, haciendo alguna apuesta encima de la hoja. Efectivamente, encima de esa hoja de anubia. Tiene una apuesta, parece ser. Creo. Sí. Ahí tiene una apuesta. Casi seguro. Vamos, están haciendo las pasadas y tal. Pues una pasada. Ver a los peces así también. Porque además se les ve que están gorditos, gorditos. Y hacer una apuesta a los escalares. Se nota que están comodísimos en esa acuaria. Y nada. Ya nos comentas si la consigues sacar adelante o no. Y nada. Ya sabéis que para sacar adelante una apuesta de escalares es relativamente sencillo. Siempre y cuando le mantengamos esa luz encendida para que no se coman la apuesta. Luego a los alevines empecemos a alimentar con artemia cuando suele sacar esa covitelino y tal. Respetar parámetros y poco más. La verdad es que estos son unos padres excelentes, los escalares. Y estos se les ve que están sanísimos. O sea, no van a tener problema alguno. Si bien es cierto que en las colas, observo, veis en la cola este que hay aquí delante. Puedes tener algo de hongos en las aletas de ese pez. A lo mejor se ha peleado con otros peces. Pero ya cuidado, obsérvalo. Y que, o sea, fíjate en que no vaya más. Porque igual tienes algo de hongo que no mola un pelo, eh. Pero bueno. Dice... Ya estaba toda la roca abierta a Cuba, pero la tuve que quitar porque ya llegaba al suelo y se veía la roca. Vaya tela. Pues luego pasas ahí una buena foto. ¿Son peleas con otros? Ah, vale, vale, vale. Si son peleas con otros escalares no pasa nada. Es totalmente normal, eh. Que los escalares se metan caña. Pues una pasada ver aquí a los animalillos haciendo puestas. Siempre es reconfortante ver cómo los peces se van abriendo camino y cómo van aquí cepillando. Albert. ¿Qué nos pasa, Albert? Dice aquí tiene la actualización. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto es lo que nos pasaba. Vale, perfecto. Mirad, actualización semanal, eh. Cuidado con Albert que apunta maneras. Vale, aquí tenemos el acuariote. Se te ha llenado un poquito el tronco, efectivamente, de ese moco blanco y tal. Sifónalo, límpialo si quieres con un cepillito de dientes limpio. Se lo pasas y con eso le vas a ir quitando mucho de todo eso. Esto que te ha salido aquí es diatomea normal y corriente, ¿vale? Alga diatomea, esa alga marroncita que tienes. Te va a desaparecer. Cambio de agua, métele cambio de agua. Cuando hagas los cambios de agua vas aspirando todo lo que sale en los troncos. Entiendo que, y creo recordar que este acuario estaba enciclado. De momento aguanta enciclado. Que cicle. Aunque tenga airgas, no pasa nada. Tú déjalo, no hagas cambio de agua ni nada. Deja que cicle, deja que siga su curso el acuario. Y cuando pasen esas 4 o 5 semanitas de ciclado, pues ya le metes buenos cambios de agua. Si hace falta cada 2 días o cada día le metes un cambio de agua a un 30 o 40%. Y vas aspirando todos esos excesos que sueltan los troncos. Y que te pueden generar algún pico de nitrato. O sea, algún tipo de amonio ahí un poco desagradable. Pero vamos, que el acuario está espectacular, ¿eh? Dice, a ver si me llegan las raporas y neocardinas que encargué. Estoy esperando para que las neocardinas se coman lo blanco. Se lo van a comer, lo que pasa es que si metes pocas van a tardar mucho en comérselo, ¿eh? Entonces te recomiendo que vayas sifonando y tal y ya está. Y las gambas pues que vayan completando esa limpieza. Pero acuario, bien, si me dices que ya está ciclado, manos arriba, yo no tengo nada que decir sobre este acuario, la verdad. Dice, se te ha colado Mayfyrun en hacer vídeos de estanque. Ya me lo han dicho. Pero bueno, empecé yo, ¿eh? Las cosas como son. Y no hay que tener prisa con esto. Yo siempre lo he dicho, o sea... Con estas cosas no hay que tener prisa. Un estanque es una hora para toda la vida y hay que mantenerlo como tal. Pues sí, se me ha colado. Vaya, vaya, vaya. ¿Cómo construir un estanque paso a paso? Vaya, vaya. Ah, pero eso es enano. ¿Eso es un estanque o un charco? Es un estanque de un hombre. 12 metros de estanque como el mío. El cuadro de ancho. Eso es un estanque. Una piscina municipal. No, yo es que se me fue las manos las dimensiones. Aún así va a ser precioso seguro lo que haga. O sea que mis respetos y chapo. Si lo cava él solo ya con las manos, vamos. De cine. Porque a mí me vais a ver pico y pala, ¿eh? David 1212. Muy buenas. Y bienvenido al chat. Y gracias por participar aquí por primera vez. Venga, más cositas. Diego. Dice, una locura. Te mando los guppies que hablamos cuando estaban preñadas. Para cuando lo veas. Madre mía. Mirad. ¿Qué cantidad le vines? Si es un enjambre. Dice, está loco. Eh. Y excavado por mí. No, no son 12 metros. No sé cuántos metros tiene. ¿Ocho? No lo sé. Es una barbaridad. Más que un estanque si lo haces, hazlo bien. O sea, es una obra para toda la vida. Y siempre lo dicen. Los que tienen estanques pasa como con los acuarios. Cuando tienes un estanque siempre vas a querer hacerlo más grande. Entonces, lo hacemos grande desde el principio y así salimos de... Nos quitamos de historias. No sé por qué no me carga el vídeo, macho. Pero hay un enjambre, ¿eh? Hay un enjambre de guppies. Entonces, yo cogí con el estanque y dije, pues, lo hago grande desde el principio. Y así luego no tengo que estar con actualizaciones. Madre mía. Eh. No sé por qué no me va, macho. El vídeo. Ahora. Estaba cargando algo de eso. No. No me carga. Ahora. Mirad, ¿eh? Mirad qué enjambre de guppies. Madre del amor hermoso. Te recomiendo desde ya que saques, si no quieres tener explosión de algas, de aquí a unas semanas. Son muchísimos peces. Pero muchísimos para esos litros. Conforme vayan creciendo, o sacas o no vas a poder controlar la estabilidad en el acuario. Y ojo, el acuario lo tienes bien, lo tienes estable. Lleva cuidado con el tema de la sobrepoblación, ¿eh? Importante. Dice, Paco, ¿me puedes recomendar una planta tapizante para agua fría? De agua fría no conozco ninguna. Dice, qué chulo los guppies. Los míos no entiendo porque apenas no tienen color. Falta alguna falta de algún nutriente en la alimentación y tal. Una alimentación pobre. Prueba con alimentos que sean ricos en espirulina y tal. O bien falta de parámetros buenos en el filtro. O sea, en el filtro en el acuario. Ve haciendo cambios de agua y a ver si va regulando un poco. Madre mía, qué exageración de peces, ¿eh? Es una pasada verlos así. Como locos, ¿eh? Como locos. Ahí están. Como auténticas hienas. Me gusta, me gusta. Verás, sí, esta cantidad de peces. Aunque controla eso, la sobrevolación, no se te vayan las manos. Con los guppies hay que tener un cuidado porque es que son, ya te digo, son peces muy prolíficos y que se nos puede ir, pero muy de las manos rápidamente. Vale, estos son reacciones e historias, reacciones e historias, reacciones e historias. Es que no me quiero dejar ninguno. Mira, mira, mira. Dice, esto encontré cuando llegué a casa el martes que iba a tomar unas fotos. Ahora será después de las próximas fotos, ya que... Madre mía, mirad. Mirad la puesta acá de los escalares. ¿Qué tiene ahí? Este acuario tiene muy buena pinta, ¿eh? Esto lo tengo que ver yo terminado. Porque es que telita, ¿eh? Telita a los bichos Y le han hecho la apuesta Pero así a lo largo del cristal, ¿eh? Mirad, 200 millones de huevos Ahí hay fácilmente unos 300 o 400 huevos Así, sin irme muy largo, ¿eh? Qué pasada, macho Vaya, vaya Me gusta, me gusta Está actual, vamos, hoy estamos aquí Como una metralleta de subir Uh, mamá Mirad que acuariazo Flipa, chaval Bueno, mirad Fotos del acuario hace un tiempo, ¿vale? Voy a meterle Voy a quitarle a esto zoom Porque no se nos pasa con el zoom Ahí está Mirad, foto del acuario hace Pues eso, hace unas semanas Imagino, entiendo, ¿no? Mira, qué pasada, acuario, macho, ¿eh? A este no había aún reaccionado, sí Yo juraría que no Yo juraría que no Porque es que es una bestia, ¿eh? O sea, no es grande Pero es precioso Mirad cómo iba evolucionando Ese tapizado Dice, me da ansiedad a lo bajo que es ¿Por qué? A mí me encanta, ¿eh? Dice, aquí te dejo el progreso Que ha tenido mi Salou Es mi primer acuario Hightech Mirad esas alguitas No estamos nadie libre de algas Pero, pero escúchame Dice, vamos ahora a revisarlo Una de 60 por 30 por 18 Canister Delta 60 Con un Matrix y Purigen Muy buen material filtrante, sí señor Chihiros A601 Buena pantalla Controsoil De sustrato Controsoil, nunca lo había probado yo eso Y abonado Algin One Vale, buen abonado Sin duda alguna Comercial a tope Actualmente estoy a cambiar el CO2 Apresurizado Y la pantalla será sustituida Por una Chihiros WRGB2 Bueno, pues así lo tenía Nada que Nada que Decirle O sea, pues algo de algas Sí que le salía normal Porque tiene tanta iluminación Tanto abono Y tanto tal Que es normal que algo de algas Por las pipetas Te salgan Pero escúchame El acuario está Que ojo, eh Ojo como está Y vamos a ver Vamos a ver El estado actual Esto estamos hablando De que fue Estas fotos Fueron tomadas A ver si puedo sacar Ahí no lo puedo ver Cuando fue Bueno, mirad El miércoles A las 7 y 11 El acuario estaba así Cojo Recojo Y me voy Que pasada De acuario Buenas noches Dani Mirad Mirad Que acuariaco Tiene El amigo El amor hermoso Pero si esto está Precioso O sea Me puedo quedar aquí A mirarlo Mucho tiempo Mucho tiempo Al becario Le encantan estas cosas Acuario GCM Vaya tela O sea Ahora lo tiene Impecable Esas pipetas De cristal Han mejorado muchísimo En general Es que está Lo ha hecho A posta Para la foto Ha hecho un acuario Perfecto para la foto Porque este acuario Es Se Magnifico Miniatura Tenemos aquí Competencia De miniaturas Esta noche Madre El amor Hermoso Que pedazo De acuario Y no nos Necesitan Más No necesitan 10 millones De plantas No necesitan Nada más Pero es que Está impoluto Cristal Extra claro O sea Óptico Que te cagas Hay cristales ópticos Que son azulados Y luego están estos cristales Que son ultra claros Como veis La calidad de un cristal Se ve en el canto del cristal Si lo veis verde Es un cristal Con mucha impureza Y tal Y no es tan claro Como otros Luego están los cristales ópticos Que te venden por ahí Que son azulados Que dice Venga vale Se ve un poquito mejor Y luego están estos cristales De estos acuarios Que son una locura Este acuario es caro O sea Este acuario es caro Sin duda alguna Este montaje es un high tech Pero de locos Pero si Muy bien Vamos No me quiero ni imaginar El mantenimiento Que lleva esto Next Por favor Una pasada Quiero seguir viéndolo Sin duda alguna Israel Aranda Vamos a ver que nos decía Por aquí Las medusas Amigo Interesante notas Sobre profundidad de acuarios Hay mucho sobre largo Pero bueno Esto no me sale nada A reaccionar tu historia Vale Creo que ya no me dejaba nada Por aquí Venga A ver que nos decía Oh Mirad La tela Mira el perrete Pero este nuevo Este no lo conocía yo Al D'Artagnan III Le voy a poner D'Artagnan Ahora este perro Se llama D'Artagnan Vaya tela Como mola Con un chupetito Tío O sea Los perros Utilizan chupete Hugo No le dejes a la mujer Que le de chupetes Al perro Esos son indirectas Que te está lanzando Yo no digo nada Dice Me voy que tengo esa cara de bestia Y luego A ver el Real Madrid Madre mía Que hay partido hoy también Estáis todos los días Con el fútbol Todos los días Vale Voy a ver que más me habéis enviado Por aquí Vale Creo que Ferran Sí Ferran nos ha enviado Cositas Vamos a ver Ferran Que nos manda Vamos a mandarlo al principal Y reaccionamos aquí Y Juli Ferran Dice Buenas tardes Paco Mi novia y yo Seguimos el canal Desde hace tiempo Ahí van nuestros acuaretes A ver que te parecen Un saludo desde Valencia Pues nada Vamos a verlo Y luego ya me decís Cuál es Cuál es tu acuario Cuál es el de tu novia Y tal Vale Vamos a ver Precioso Mi arca acuariaco Es enorme Buena bestia Sí señor Y lo tiene puesto Anda la leche Estaba haciendo la foto más pequeña Para ver que luces eran Y si os fijáis Mira Si os fijáis Son Son pantallitas de estas O sea Son con clip Lámparas Pues esto es una ideaza Flexos de clip De toda la vida Pues se ve espectacular ¿Ves que tienen Se están arrugando Las criptocorines Y tal? Mira a ver Si te estás pasando Con el potasio Por si acaso Te estás pasando Con el potasio Que a mí me ha pasado Y se arrugan Se ponen Echas una pasa Aunque puede ser Que estén recién plantadas Y es totalmente normal Las criptocorines Que hagan eso Luego nos dirás Que puede ser Pero la cual Se ve súper limpia Se ve muy bien Filtros externos Como no podían ser menos Y ya está La verdad Está espectacular El acuario Una pasada Hoy que están llamando Un segundo Davai Davai No sé quién viene Pues eh El acuario Muy muy bien ¿Qué filtración tienes? Luego me pones características Y tal Sé que es un filtro externo Un Eheim Parece ser Pero tiene que ser una buena bestia Por las pipetas Y todo que tiene ¿De cuántos litros es el acuario? Esto es unos 150 litros Más o menos ¿No? No lo sé Lo estoy diciendo A ojo Igual son 200 litros Puede ser Pero sí Yo iría unos 150 litros Cosas así Y escalares ahí a tope Ancistru chupadalgas Tienes un poco de todo Cebritas también tienes A ver el vídeo Uy Es que pequeñito Espera que lo hago grande Un segundo Voy a ver quién viene Que no sé quién es ¿Qué es lo que hace? Ha venido la regna y está enfadada, chicos Porque esto hizo un normal Bueno, vamos a ver este acuariote Porque la verdad es que está muy, pero que muy bien Lo único es eso, controla ese arrugamiento en las hojitas Por si acaso es un exceso de potasio Y ya está, el acuariote está impecable O sea, no hay más que decir, señoría Así que vamos a ver más fotitos Es una pasada verlos así, eh Mirad que acuariote más pequeñete Eh, qué mono Con la decoración navideña, ahí a tope Puede ser, buen acuario Tuve uno hace tiempo de este estilo Un acuael de 20 litros, si no recuerdo mal Me gustaba mucho ese acuario Pero ese acuario, voy a contar la historia de ese acuario De ese acuael Cuando se llevaban los foros en este país Que era una maravilla el tema de los foros No sé por qué han desaparecido Pero me encantaban el tema de los foros Hacían sorteos navideños y cosas así En muchos de esos foros Y me acuerdo en el acuario dulce Creo que se llamaba el foro Eh... Voy a ponerme en grande Y ahora seguimos reaccionando a estos A estos acuaretes Bueno, pues Todas las navidades en ese foro Hacían un sorteo de navidad Y entonces era botar una foto La foto del acuario A la que la gente le gustase Total, que yo me acuerdo que por aquella época Tenía un Ramírez y que era precioso El macho Un macho de concurso, lo digo O sea, no he visto un macho con mayor colorido y tal Venía de un criador que era la leche aquí en Albacete Que ya no se dedica a eso Bueno, no es que se dedicase a eso Ya se ha retirado del tema El hombre ya es un hombre mayor Y ya no tiene tiempo para... Bueno, no es que no tenga tiempo Supongo que habrá perdido las ganas Total, que le hice una foto Pim, pam Todo esto con el móvil, eh No sé si por aquella época tenía No sé, uno de los primeros móviles Con cámara y pantalla táctil Total, le hice la foto como pude Y gané el concurso Y me mandaron un acuario tipo este Tipo al acuario que hemos visto A un aquel de 20 litrillos Y me encantó Lo tuve meses y tal Pero al final, como no tenía un duro Era por aquella época Pues cuántos tendría 17 o 18 años Yo no tenía un duro Pues lo que pasa Que tenía ya muchos acuarios Y dije, mira, me voy a quitar uno Y lo vendo Y me saco unas perrillas Y lo acabé vendiendo, macho Me arrepiento todos los días De haber vendido ese acuario Porque además lo mal vendí Pero bueno Me quitaba el dinero para mis cosillas Y ya está Ojo, ni para drogarme Ni para beber Ni para nada Simplemente para otros hobbies Y lo vendí además Era para cosas de la bici Creo que compré algo para la bici Y nada, me arrepentí Y me sigo arrepintiendo Haber vendido ese acuario ¿Me lo puedo comprar ahora? Pues sí Si no vale mucho Es un acuario Es un kit que te costará 40 o 50 euros Pero me gustaba Me gustaba Dicho esto Vamos a seguir Es una pasada Esta acuario Muy bonito Natural Buena roca Pimpam Gambario Me gustan las gambas Me ha visto con la fibra sensible Así que lo quiero ver Rojear De la cantidad de gambas Que empiecen a ya criar Cuando esto se ponga a tope Porque las neocarinas son Vamos Unas máquinas de criar Como filtración Tiene un aquaclear Con eso no falla Vas a tiro fijo Y también Aireación O sea que perfecto El acuario está Perfecto Pensado para gambas Un gambario De 10 Como tienen que ser los gambarios Simple Sin mucha vegetación Para poder ver las gambas Y ya está Con decoraciones naturales siempre ¿Qué más se puede pedir? En Amazon Se vende Urna de 30x30x30x25 euros Justo me he comprado Dos para mí ¡Eh! Pásanos ese enlace Pásanos ese enlace Que nos compremos unas urnas Pero ya Mirad Fotitos en detalle De estas gambitas ¡Uh! Madre mía Qué maravilla de gambas Son súper rojitas Las crías ¿Veis? Esto es una sakura ¿Vale? Esto aquí es una sakura Y luego Si nos fijamos aquí En esta de aquí Eso es una cherry Una red cherry De toda la vida Luego vas a tener Que ir haciendo selección Y tal Cuando vayan creciendo Las pequeñitas Y vas viendo La coloración que cogen Tendrás que ir haciendo selección Pero bueno Tiene muy buena pinta Dice Queremos cambiar El helecho del acuario Por algo más pequeño ¿Qué nos recomiendas? Eh Si os gustan Los helechos La variedad Trident Son más pequeños Las hojas más finitas Y quedan más estéticos Si podéis acceder a ellos Una pasada Y si no Pues alguna bucefalandra También Porque como no tenéis Tampoco tomo Del sustrato Os diría que Alguna Alguna anubia Pero las anubias Son con hojas muy anchas Y no va a quedar muy estético Yo por estética Me compraría O sea Me pillaría algún helecho De la variedad Trident Para mi gusto Los más bonitos Sin duda alguna Son algo difíciles de mantener Pero bueno Yo creo que lo vais a mantener bien Y mirad Vidiaco del Leigan Barriete Así Estaba viendo un vídeo mío Cuando grabo este vídeo Probablemente estaba en directo Sí, sí, sí Estaba viendo en directo Cuando ha grabado este vídeo Directo acepción Una pasada Lorena ¿Quieres salir en el directo? No, vale Cepillar las indirectas Vale, más cositas Dice Cambié el manado Hace nada Las luces son flexos Con pinza con bombillas Un invento Que hice Pero no va mal El acuario 240 litros Y filtro game 350 Si no recuerdo mal Joder Pues habría dicho Que el acuario es más pequeño Entonces lo de las Lo de las criptocorines Que hemos visto Con las hojas arrugadas Es totalmente normal Por cambiar el manado Las criptocorines Son muy sensibles A los cambios Y a que les toquen las raíces Y probablemente Ese efecto Que hacen con la hoja arrugada Es normal Quizás las acaben Incluso perdiendo esas hojas Luego sacan más No hay que alarmarse Retiran las hojas muertas Y fuera Una pasada Sí, señor Me gustan tus acuarios Y los de tu novia Claro que sí Supongo Supongo que eran de los dos Claro Os he dicho Que cuál era de cuál Pero vamos Entiendo que los dos Así que genial Me gusta Me gusta ver aquí Que la gente hace cosas En pareja de acuarios Sí, señor Venga, más cositas Más cositas Más cosas Más cosas Más cosas Dice Buenos días Queréis hacerte una pregunta Tengo este acuario Que es de 60 por 60 No sé cuántos litros Es porque me lo han regalado usted Lo vería bien Para un gambario grande No veo la foto Pero sí Sin duda alguna Sí Eh Ay, no me pasa fotos Wey Ah, mirad, 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 mirad Mirad, mirad Vamos a la pasaja A la principal Y vamos a ver De José Delgado Que entiendo que nos los ha pasado ¿No? Estos Estos Hice un vídeo ya hace tiempo Y decía que estos Los habían inyectado tinta Bueno, esto es una modificación genética Que hacen Ahí me columpí un poco Y nada Hacen que saquen Estos coloraciones Que a ver Para gustos colores A mí estos peces Pues yo Bueno Pues no No me gustan mucho No me gustan mucho Porque los veo Antinatura O sea Un pez lila Lo veo un poco raro Sinceramente Si no es un pez de marino Claro Porque marino Sí que hay peces lila Y peces fosforitos Y bueno Las coloraciones Que tal Pero agua dulce Estos colores Están estridentes Rompen un poco La armonía De esos plantados De esas gravas naturales Y tal ¿Veis? Este es un acuario Lo tienen súper bien Lo tienen súper natural Y tal Pero estos peces Pues entiendo que no Que son raros Son raros Los peces están muy bien Están sanos Se ven bien Pero son unas coloraciones Que son una movida Ese amarillo fosforito No pero escucha Quitando los peces Vale Que sería lo único Que yo le puedo poner A alguna pega Lo demás está muy bien Lleva cuidado Con esa lechuga de agua Que está prohibida En determinados países Aquí por ejemplo En España La tenemos prohibida Entiendo que allí no La cual está muy bien Súper Natural Filtro interno Quizás lo acabaría Cambiando por algún Filtro externo Algún filtro de cascada Pero bueno Poco a poco chicos Poco a poco La verdad es que oye Muy buena pinta Si señor Así que nada Luego los peces los cambiamos Te los cambio yo Dos de mis proyectos Saludos desde Costa Rica Recibo consejos Nada Lo único es eso Si te gustan los peces Yo no soy quien Para decirte Quita esos peces Mirad Más cosas prohibidas Aquí en España Caracoles manzana Que tiene aquí en este acuario Madre mía La de tiempo que llevo Sin ver caracoles manzana Por los acuarios Aquí en En Albacete En mi ciudad Pero eh Se nota que el acuario Es relativamente nuevo Y ya veremos Porque este acuario Apunta maneras Se ve todo muy limpio Todo muy colocadito Filtro interno Nuevamente Luego si quieres Coloca uno de cascada Por quitarlo ahí delante Y si no Por un plano rasero Que no lo veamos mucho Tapado con plantas y tal Para que no hace el montaje Porque el montaje Está precioso Por lo demás Pocos consejos te puedo dar Se ven limpios los acuarios Así que De bien Dice Le meten genes de medusas Vaya tela Dice Oye Estaba despistado Llevas mucho Pues una hora Ya vamos ya Vamos a ir cortando ya De hecho Dice Se me ha terminado la suscripción Que me regalaron Y no has sorteado nada Goico Es que Es que Es que Mañana tenemos sorteaco Cuidado Cuidado Pues una pasada José Claro que si Luego nos enseñan más Cositas Vale Creo que ya hemos acabado Con todo Hemos revisado ya Hoy todo lo que teníamos Hoy no me dejo nada En el tintero además Para esta semana Estáis tardando En enviarme Cositas Chicos Cositas Cositas Vale Voy a ver que Ah mira Mira Jaimon Dice El filtro modificado Con material biológico Bueno Se ve un poco mal Pero está muy bien el agua Como elimino el alga verde De cristal Creo que es punto verde Alga punto verde Exceso de nitratos O defecto de nitratos En el acuario Hace algún test que otro Y mira a ver que te falta De nutrientes Y ya está Y vas compensando Probablemente sea un exceso De nitratos Porque no No hay mucha planta De crecimiento rápido Y a lo mejor absorbe Nitratos más lento De lo que se genera En ese acuario Escucha La modificación del filtro Me tienes que mandar una foto Pero oye Se ve Se ve muy bien Ese pre-filtro Y tal Entiendo que vas a poner Alguna gambita Y tal Si no quita el pre-filtro Pero ni tan mal Acuarete natural Luego alguna ramita Algo más de plantas Y tal Un poco más de tomo de sustrato Y más plantas Y te va a quedar genial Este acuarete Y me gusta mucho Esa mesa Con ese tronco Cortadito Patas negras Tiene buena base Buen material de base Si señor Y ahí lo que estoy viendo Es un acuario De un beta ¿Es un beta? Es que no lo veis Justo a mano derecha Pero si Es algo parecido A un beta O algo así Una urna de 3 litros De esas que me gustan a mi Pero buena pinta Buena pinta tiene el proyecto Si señor Así que vamos a ver Que tal se desarrolla Si señor Me gusta Me gusta Último proyecto de la tarde Me pongo en grande con vosotros Conversamos un ratito Y nos despedimos ¿Qué plantas meto para que No se la coma el telescopio? Plantas duras Alguna quinodorus muy dura Anubias Pero bueno Tienes que llevar cuidado Y alimentarlo bien Que no pase hambre el bicho Porque si no Probablemente Acabe comiendo Y devorando Esas plantas Por lo demás La verdad es que no No te tienes que preocupar mucho De lo demás La verdad Me pica la nariz Y se me tocará Verde Verte después Nada hombre Indiferido Sin problemas Si además es que la gente Como empieza el fútbol Ahora pues empieza a ir Del directo Que vamos Esto parece un éxodo Un éxodo rural Empieza a las 9 El fútbol ¿Y qué hora es? Wow Ah bueno Aún queda un cuarto de hora Pues venga Ronda de preguntas ¿Tenéis alguna duda? ¿Os habéis suscrito a todos? Porque no he escuchado las suscripciones Venga a ver A ver A ver 32 personas suscritas ya Es gratis suscribirse Si tenéis Amazon Prime Y si no es súper baratita La suscripción Es una forma de mostrar apoyo Al canal Y que podamos terminar Ese estanque algún día Nos van a ganar Todos los canales Al terminar El estanque Confirmamos La reina ¿Tienes alguna pregunta? Para los suscriptores No No tiene ninguna Chicos ¿Quieres salir en el canal? No No quiere salir Dice ¿Me da tiempo a enviar el mío? Venga Envíanoslo Y le echamos un vistazo Corre Insensato Corre Montimanuel Muy buenas Llegas tarde hoy Llegas tarde Una horita Y once minutos Llevamos ya aquí en directo Lorena El Atleti Ha ganado No se alegra Es que le da igual la vida Hoy Lleva una resaca Que claro Carlos Romero Venga va Vamos a verlo Dice Hola Paco Primero Buenas tardes Casi noches Te explico Me gustaría que me hicieras Eso se lo envío A Javi Instantáneamente Que lo estaba Reaccionando aquí en directo Paco Te acabo de enviar un correo Lo estaba leyendo En riguroso y esto Dice Joder Como te puedo mandar mi acuario Para que lo veas Por correo electrónico Acuarios4k Arroba Gmail Punto com O bien A través de Instagram Como Acuarios4k Nos envías Y el domingo que viene Que hoy ya no da tiempo Reaccionamos a él Sin falta Vamos Este vídeo Lo resumiremos a YouTube Para que la gente lo pueda ver Por supuesto Por supuesto Bueno pues Cecebu Andamelo No estás suscrito Cecebu Pero vuelve a suscribirte Hombre Muchacho Muchacho Que se os caducan las suscripciones Y no os enteráis Os tengo que meter caña Me cago en tal Mira Cecebu Que reaccionamos al tuyo Y nos despedimos todos Cerramos Broche de oro La noche Con el acuario Cecebu Suscriptor Aferrimo Al canal O lo era Por lo menos A ver A ver A ver Si me llega Estamos en ello Dice voy Venga Que viene Que viene Que viene No me di cuenta Ahora si Ahora si está suscrito Vamos Veis Este es un tío Es un tío Leal Ahora si que vamos a esperar Aquí A reaccionar a tu acuario Por supuesto que si Mañana Importante Tenéis el sorteo En torno a las 6 7 Bueno a las 6 No creo de la tarde En torno a las 7 8 de la tarde Quizás se suba Bueno quizás no Seguro Se subirá el vídeo Así que estaros A estaros pendientes De eso Dice Las flautas del acuario De atrás Son las de Alex Pred No? Si Y muy bien funcionan Lo dije en un vídeo Y no me arrepiento O sea compra de 10 Y las mangueras negras También Compra de 10 La verdad Funcionan a las mil maravillas Debo hacerle cambio de agua A este acuario Se me fue la pinza El otro día Le metí 4 mililitros De potasio O sea de potasio No de fosfato O sea se me fue Pero mucho de las manos Un problema que tengo En mi acuario Es que tengo configurado El termostato Calentador de Heine A 23 grados Pero el termo de Robe Me marca 29 Casi 30 Se desconfiguran los termo Calentadores No Pero el Heine Los calentadores En Heine Los Jagger Tienen dos ruletas La roja Y la azul Vale Tienes que tenerlas Perfectamente configuradas Porque si no Tú lo marcas Por ejemplo En 26 grados Pero si la roja La tienes a 30 El calentador Hasta los 30 No va a cortar Hay que configurarlo bien Importante Muy importante Eso Cecebu Que no me llega Ahora Catalín Ligor Vamos a ver Muy buenas Paco Se acerca el fin del ciclado Y durante el tiempo He tenido varios cambios En el acuario La lámpara es una Chihiros A dos series Uy macho Que potencia Ah no Eso era en octubre Mirad eh Los acuarios Una pasada O sea los estoy viendo ya ¿Queréis verlos? ¿De verdad? ¿Queréis verlos? ¿Quién ha venido? Lorena ¿Qué te pasa? Tienes resaca Chicos Y está enfadada No hay que cabrearla más Te lo mando En la misma conversación Así se ven los cambios Vaya Muchísimo calor ¿Qué haces? Escalvo de mierda Muchísimo calor ¡Vaya la ventana! La ventana me congelo Dice Lorena Te pone bien la calle Pues probablemente Vale vamos a ver ¿Dónde la he encontrado? Como a gato Lorena ¿Dónde estás? Estaba de chupito Desde ayer Estaba ahí como una loca Le mando un mensaje A toda la mañana ¿Y lo que hace? No falta de chupito Bueno mirad Los acuarios Que nos manda A CCB Que la verdad es que Oye Ni tan mal Mirad eh Boom Acuariaco Proyecto nuevo Que se estaba montando aquí Esas mesitas Me gustan eh Esas mesas blancas así Para los acuarios Tipo así La verdad es que están Muy pero que muy Bien Y este acuario Esas burbujas que hace Porque es Lo que estoy viendo por ahí Es una pelota de alga No la verdad es que oye Vamos a seguir viendo Acuarios Mirad No, no era nalgas Era musgo Me ha dado toda la cara Con este acuario Pues muy bonito eh Me gustan los acuarios Así petadísimos De plantas Es un fondo Ah, has hecho trampas Amigo Digo Madre mía Que profundidad tiene este acuario Pero es un fondo de estos Que simulan también Más plantas de acuario Y tal Y le da bastante profundidad Este tipo de fondo Me gusta Queda así un poco desordenado Pero está Está bien La verdad Le ha puesto aquí Zanahoria Para los peces de fondo Entiendo Que no sé cuáles son Ah, mirad Hay guppies O antler tiger De estos No sé qué peces son Eh, habéis visto la flota Del chino Aliexpress Una pasada Simón Acuario 4K Ojo Con ese nombre Tío Con ese nombre Muchas gracias Por ser un seguimiento Dos termómetros ¿Habéis visto? Dos termómetros Para asegurarse De que funcionan A las mil maravillas Me gusta Me gusta Este acuario Así natural A tope Pues eh Buen progreso Sí señor Y pantallón Con esta pantalla Las plantas De cine Seguro Para neogarinas Amigo Dice Es para separar los guppies Ah, que tienes dos cuentas Simón Me cago en la leche Eh, a ver Una cosilla En este acuario Por ponerte una pega Ya, vamos a despedirnos Poniendo pegas Le pondría un fondo Natural O sea, un fondo así Vinílico De ácido negro Y ya está Y te queda un poco Más rico O sea, más ordenado Porque así parece Que hay como mucha profundidad Y muchas plantas Por todos lados Pero es por ponerte una pega Eh Porque está Muy, pero que muy Bien Este acuario Este montaje Así que nada Ya nos Nos va pasando fotitos Porque me interesa Me interesa ver La evolución de estos acuarios Como veis Me pasa Cuando me mandéis Correos electrónicos Mandármelos sobre el mismo hilo Y así no tenemos El problema de perder el hilo ¿Veis? En el anterior Pues nos pasaba Esta fotito De cómo iba el acuario Las primeras semanas Aquí un poco la evolución Y veis que ha colocado Un poco las cosas Como le dijimos Pues para que veáis Un poquito la evolución De estos proyectos Poco a poco La gente Pues va poniendo ahí Su evolución ¿Ves? Incluso me gustaba más Este fondo que tenía Fondo blanco La pared Pintón Muy buena pinta Si señor Así que A darle caña A esto Y nada Gente Yo me voy poniendo Aquí en grande Me voy despidiendo Muchas gracias De verdad A todos los que Habéis participado En el chat Muchas gracias A todos los que Suscribís A los que no También Porque sé que pronto Lo vais a hacer Que es casi gratis Y nos vemos En un nuevo vídeo En un nuevo directo ¿Cuándo? Muy pronto Aquí en Acuarios 4K Hasta entonces Sed felices chicos A